entre otras causas de corrupción de política y en especial de la de la frívola emperatriz de tolosa no nos olvidamos del cobra sueldo chocolate rico nuevamente van a intentar y van a lograr seguramente que todo quede en la lado otro corrupto peronista libre y bien pero bien calladito no vamos a hablar mucho sobre él porque parece que a la más inmensa mayoría de la población le complace votar a corruptes a los que llaman género el kirchnerismo no es más que la cría sana del menemismo que pretende vayan a trabajar ellos como néstor están dejando la vida por el país venerar corruptos y hacerlo pasar por inteligentes y sostener que no hay nada mejor que el capitalismo son dos tipos de posicionamientos claves que me hacen dudar de la evolución de la especie humana al menos en la república argentina los que están desde las elecciones en franco estado de descomposición son los bandidos de juntos por los cargos que va cayendo en picado y que se reduce a la caja histórica del autónomo y a lo sumo evitar una hipotética prisión que le tendría jurada el kirchnerismo según el delirio del mismo mauricio vamos a las imágenes